Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play nuevamente a este video, espero se encuentren bien. Si eres nuevo por aquí y encontraste este video, te invito a suscribirte. Espero que te guste el contenido. Y aquí les traigo este nuevo video, es un video muy sencillo, muy simple de cómo yo realizo mi cover beige. Aquí les estoy mostrando un recipiente donde tengo un poquito de cover. Ese cover más adelante les estaré mostrando cómo es que lo realizo. Aquí les voy a mostrar cómo realizo mi cover beige en una cantidad pues muy moderada, verdad, es muy poca. Pero pues espero les sirva el video. Aquí lo que yo estoy utilizando es una cucharita sopera. Si no tienen la cuchara que es especial para el acrílico, pueden utilizar una de estas. Yo estoy poniendo dos de blanco y dos de acrílico transparente, acrílico clear. Aquí tengo dos amarillos. Les quiero decir que con estos amarillos nunca lo he realizado. Yo tenía un amarillo con el que siempre lo realizaba el cover beige. Era un amarillo sin marca, ya se me terminó. Y pues esta es la primera vez que voy a realizarlo con este amarillo. Solamente voy a poner lo que es un empujador. Escogí el amarillo más claro porque el otro creo que es un poco más mostaza. Y aquí les estoy mostrando que tengo este café. Estos son de Fantasy Neo, son colores para 3D, pero igual funcionan. Aquí tengo mi, ese no es, disculpenme, me equivoqué, agarré el recipiente mal. Este de la colección Nude de Mia Secret. Esta colección me ha servido muchísimo. No sé, vienen los colores cuando no, a veces que te dicen hazme un nude, pero no es ese. Este es como que vienen los colores perfectos para revolverlos y hacer exactamente el que te pide la clienta. Me han servido mucho. Aquí como pudieron ver, puse un empujador de cutícula entero del nude. Si no tienen ese nude, busquen uno que sea pues más o menos igual, ¿verdad? Y el color café, nada más le puse lo que fue la puntita del empujador porque siento que los colores de Fantasy, de tercera dimensión, como que no vienen muy molidos. Necesito como cernirlos. Aquí como pudieron ver, ya le puse otros dos empujadores de cutícula del mismo nude de la colección de Mia Secret. Porque se me hizo que quedó muy amarillo. Como les digo, este amarillo es la primera vez que lo uso, pero ven que está quedando un poco fuerte. Nada más con ese empujador de cutícula pequeñito que le puse. Está bien pigmentado ese color. Entonces si tienen este mismo color, pues hay que darle un poco de baje. La mitad de la cutícula yo creo que sería perfecto. Y aquí como lo sigo viendo muy amarillo, le pongo otros dos empujadores de cutícula. Para que se haga ese beige, ¿verdad? Ese beige que yo necesito. Y este, como les digo, no le puse más del café oscuro. Que yo sé que con ese café quedaría perfecto. Pero siento que esos pigmentos necesita uno desternirlos, esos acrílicos. Porque vienen como que muy enteros. Y al momento de uno ponerlo, queda veteado. Y más cuando es un color muy claro como este, se mira más veteado el color café. Y este, pues es la razón por la que mejor le estoy poniendo más del nude. Pero si tienen un café que no esté como este. Yo no tengo más cafés ahorita, es el único que tengo. Este, pueden hacerlo con ese café. Nada más pongan un empujador de cutícula entero. Y aquí, pues este, voy a hacer la muestra en una uñita de práctica. Para ver si es el color que yo estoy buscando. Aquí ya lo miro como que perfecto, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando lo ponemos en el monómero, con el monómero, pues agarra un color distinto. Y aquí lo que quiero ver es si es ese color que yo necesito. Porque ya me quedé sin cover. Necesito, son los colores que yo utilizo para hacer mi base siempre de acrílico. Y aquí, pues vamos a intentar a ver si es el color este. Aquí como pueden ver, creo que todavía sigue muy amarillo. Pero pues se puede, se puede este cambiar. Vamos a ver si es el color que yo necesito. Vamos a seguir poniéndole este más café. Aquí voy a poner más café del color nude. Y van a hacer otras dos del empujador de cutícula. Y este creo que le voy a poner una pizquita de rojo. Porque ustedes saben que el rojo como queda un color más rosado. No queda tan amarillo porque este amarillo está demasiado pigmentado. Y cuando quede así, chicas, yo lo que hago pues es ponerle un poco más de blanco. Más de blanco y más de transparente, ¿verdad? Para disminuir ese color. Pero como les digo, esta es una porción pequeña que yo quise hacer para mostrarles cómo es que yo lo realizo. Pero cuando quieran hacer en cantidades grandes, pues hay que estarlo rebajando hasta que dé el color que necesitamos, ¿verdad? Aquí este voy a calarlo otra vez. Si me gusta el color, en cámara se mira demasiado amarillo, pero no está tan amarillo. Si da un color que me llena el ojo. Pero igual este quiero hacerlo como que un poco más rosadito, que no quede tan amarilloso. Y aquí voy a poner una pizquita, pizquita pequeña de rojo. Nada más lo que es la puntita del empujador de cutícula, nada más para que agarre ese color. Y pues hay que seguirle dando vueltas para que se adhiera al color beige. Y aquí miren, como ven, sí ya está agarrando un poquito de diferente el color. Creo que este color sí me llena bastante el ojo, es el color que necesito. Y pues es como les digo, chicas, yo lo que utilizo es el color amarillo, el color café. Si no tienen un color café oscuro, pueden utilizar uno como el mío, color nude. Y una pizquita de rojo para que no te quede tan amarillo. Lo que es el blanco y el cristalino. Aquí voy a ponerle otra, dos cucharitas más de acrílico transparente. Para que no me quede tan lechoso, ¿verdad? Y que esté más manejable. Aquí pues nada más sigo, seguimos mixteando para que se adhieran los colores del acrílico. Que no quede veteado y nada más hay que darle vueltas y vueltas. En algunas ocasiones si no te queda bien, puedes cernirlo para que se adhieran perfectamente esos colores. Cuando los cerne uno queda perfectamente. A mí me encanta cuando queda porque queda el polvito bien fino, el color. Y aquí este voy a hacer otra vez nuevamente, intentarlo. Para ver si este sí es el color que a mí me gusta. Y pues sí, chicas, este es el color que a mí me gusta. Así como quedó, la verdad, me gusta bastante. Es el color que utilizo. Me llena mucho el ojo. Y pues les digo, esto es en una cantidad pequeñita. Este espero que les sirva. Y aquí les voy a mostrar. Voy a mostrar mi otra manera. Aquí como ven, este es un color como que más rosadito. Este pues no tiene ciencia. Yo lo que hago es ponerle de uno, de otro, de todos los que tengo ahí como color nude. Para que se me haga este cover. Nada más lo que sí le pongo pues es acrílico transparente, ¿verdad? Para hacerlo rendir como para que se me haga en una cantidad más grande. Aquí pues como ven, le puse cuatro cucharadas de acrílico transparente. Pero pues este no lleva, este, como se dice, porciones exactas. Yo le voy poniendo cada vez que se me acaba, le voy poniendo. Este es un cover neutral. Así lo compré. Este lo compré en una tienda de asiática. Para uñas, la verdad, no tiene marca. La verdad, si venía, está un poco veteado. Yo ya lo he cernido, pero está como que muy entero el color con lo que lo hicieron. Pero igual me ha funcionado para los cover. Ahí le puse dos cucharas y le puse una cucharita, dos empujadores de cutícula de este nude. Y aquí voy a poner otras dos de este nude más claro como color anaranjado. Le voy a poner tres. Y pues así le pongo de uno y de otro, chicas. Para revolverlo, este, tener, pues, ese colorcito ahí. Me gusta que quede como un poco más transparentoso. Para cuando a veces hacemos esas almendras o ese baby boomer. Que a veces no quieren que se note mucho el color rosado, verdad. Me gusta mucho como se utiliza este. Y pues nada más hay que revolver bien para que quede bien adherido los colores. Y aquí pues también voy a hacerles la prueba para que vean qué tal queda. Les digo que este no tiene ciencia. Cuando no tengan colores o que no les quede el color beige exacto. Pues yo nada más le revuelvo de lo que tengo, verdad. Ahí le pongo un poquito de un botecito y de otro para que no esté vacío mi bote. Porque son colores que yo siempre, siempre necesito. Aquí pues le puse una cucharita más de este que les digo que es un cover neutral. Es como un rosado. Un rosado muy alechado. Y la verdad ese solo no me gustó como se ve. Se mira muy, muy, muy alechado. Y está bien difícil de manejarlo. Ya le había puesto multibalance y ni el multibalance me lo hizo que me funcionara. Y pues aquí les voy a mostrar este cómo es que quedó. Vamos a hacer la prueba para que vean que es bien fácil realizar estos dos tipos de cover. Y pues que son colores que siempre necesitamos, verdad. Así como les digo queda muy transparente y pues es el color que yo busco. Porque me gusta que quede así transparentoso. Y si no les gusta que quede muy transparente pues hay que adherirle un poquito más de blanco. Una cucharita de blanco o una cucharita de acrílico pink. De cualquier rosita que tengan. Y pues así es como queda chicas. Espero les haya servido, que les ayude. Y pues nos vemos. Les saludó su amiga Nenis. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. La Mindara.